O recién, bueno, se viene esta gran marcha federal universitaria que, bueno, venimos repasando un poco los dimes y diretes del gobierno nacional en distintos estratos. Hablamos del diputado José Luis Spert diciendo que los docentes cobraban dos millones de pesos, el presidente de la nación directamente avalando esa... Retuiteando. Retuiteando y comentando, ¿no? Diciendo mentirosos. Sí. Diciendo, bueno, que son... En realidad, claro, citando, no retuiteando. Claro. Corruptos, ensobrados y demás a los universitarios, a todo el sistema universitario argentino. También vimos a Carlos Torrendel hablando de alumnos inventados, el secretario de Educación de la Nación. Y en el día de ayer, el Ministerio de Capital Humano... Donde está la Secretaría de Educación, ¿no? Donde está, claro, la Secretaría de Educación, bueno, y el Ministerio a cargo de Sandra Petobelo, la divina, saca un comunicado a raíz, ¿no?, de la movilización con datos no falsos, muy falsos. O sea, pero aparte datos falsos y datos explícitamente construidos para un relato, ¿no? Porque en algunos casos deciden tomar todo el sistema universitario nacional, en otros casos cuando les conviene prefieren agarrar algún que otro dato de la uva. Datos que, puestos así, aparte puede significar otra cosa, pero al calor de la inflación y la devaluación que hubo en la Argentina y la situación económica en general no significan nada. Bueno, vamos a poner una de las primeras placas, que estas son las que subieron el día de ayer, el Ministerio de Capital Humano, como decíamos, el comunicado dice estamos a favor de la educación universitaria. Este conflicto universitario responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo, porque los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos, dice el Ministerio de Capital Humano. Ahora, es urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas. El gobierno está al día y paga para que los profesores estén en las aulas dando clases, garantizando que los estudiantes no sigan siendo víctimas de esta situación injustificada. Obviamente buscando desalentar la movilización en el día de hoy, pero hablando de una situación resuelta. ¿Qué dicen ellos? Bueno, los gremios rechazaron el 6,8% ofrecido. Sí, lo rechazaron esta semana justamente porque es insuficiente para hablar de una recomposición salarial de docentes y no docentes que están perdiendo por más del 50% detrás de la inflación y que además están quedando el 60% de ellos por debajo de la línea de pobreza. Ayer nos lo decía Carlos de Feo, nombró no sé cuántos cargos para sumar que un docente pueda llegar a cobrar 1.200.000 pesos y nombró dedicación exclusiva, trabajando más de 8 horas, una beca de investigación. El día de ayer muchos docentes universitarios compartieron sus facturas. No era algo que tenía que hacer ni nada por el estilo. Pero con un recibo de sueldo se constata. Con un recibo de sueldo de muchísimos docentes universitarios demostraban que estaban cobrando algunos 400.000, otros 200.000, otros ciento y pico mil, dependiendo la dedicación simple, exclusiva y demás que uno pueda tener, más la antigüedad. Bueno, que algún docente cobrara un millón de pesos existe. Y que además no debería ser tan raro. No debería ser tan raro. Es más o menos lo que alguien que estudió y trabaja exclusivamente y tiene una familia mínimo debería cobrar para poder subsistir. A ver, es mucho lo que pasa con también el sueldo de los pilotos de aerolíneas argentinas que dicen, no, pero cobran esto. Y cuando le preguntan, ¿y en el resto del mundo cuánto cobran? Claro. O sea, ¿cuánto cobran un docente universitario en el resto del mundo en general? ¿Y cuánto salen las cosas? Porque de golpe un millón de pesos nos sigue pareciendo un montón de plata, pero no es más que la canasta básica, digamos, total. Si alguien alquila, si alguien tiene un auto y le tiene que poner nafta, si tenés dos pibes que van a una escuela, un millón de pesos no es ni medio mes. No. Entonces, también como, bueno, justamente estos datos así, puestos al azar y puestos sin contexto, buscan esto, ¿no? ¿Qué otro dato pone el Ministerio de Capital Humano? Bueno, dice, ya resolvimos los problemas administrativos con el aumento del 270 de gasto de funcionamiento. Sí. Recordemos que ese giro fue posterior a la marcha. Y no saben administrarlo, dice. Del 23 de abril, sí. O sea, ¿por qué? ¿Cómo? Catalogás, no saben administrarlo. Lo que sí sabemos es que esa plata sí permitió que las universidades, por lo menos algunas, mantengan sus puertas abiertas. A ver, no sabrán administrarlo, pero sí ya no piden gasto de funcionamiento. Claro. Así que parecería que lo supieron administrar. Parecería. Y que es poco, además. Sí, es muy poco. Porque ese aumento también lleva a que cualquiera de nosotros que transita, ha transitado a la universidad pública, sabe que las luces apagantes. Sí, con un ajuste gigante. No hay papel IG. Digo, son obviamente, es mejor la situación que a que esté cerrada la facultad, ¿no? La posibilidad de quizás poder pagar las tarifas, no mucho más que eso. Pero con un ahorro muy grande. Sí, sí, muy grande. Porque es sosteniendo también todo, muchas facultades que están bloqueando los turnos de la franja horaria nocturna para no gastar tanta luz en esa hora, achicando la franja horaria, que termina también achicando el derecho al acceso a la universidad y a la educación pública. Bueno, sigue pasando más allá del aumento o el dinero depositado para gasto de funcionamiento. Sigue sucediendo, sigue resultando insuficiente, pero además no resuelve el conflicto. ¿Qué otro dato agrega? Bueno, dice, no se dejan auditar, que es otro de los grandes justificativos del gobierno para no girar fondos. Como si tuviera aparte la capacidad de permitir o no una auditoría. Es algo que es judicial. Sí, sí, se exige la auditoría. Las universidades aparte las presentan. Y bueno, ¿qué dice el gobierno para justificarse? Dice, el 89% de los fondos transferidos a la UBA entre 2015 y 2022 no se rindieron. No sabemos cuántos estudiantes están realmente cursando. Eso es mentira, pero bueno. Es una mentira. Sí. Es una mentira. Lo explicaba y lo pasábamos ayer el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. El Siburaní, o sea, el Sistema Interuniversitario Único, permite que el gobierno tenga acceso directo. Porque cada estudiante de la Argentina tiene un sistema único de registro. Y no hay otra forma de cruzar, de anotarse, de nada, si no es a través del Sistema Interuniversitario Único Guaraní. Literalmente. Y aparte, también en realidad hay que decirlo, en realidad el Sistema Interuniversitario no es solamente Guaraní, que es el para estudiantes, sino el Pilagá, el Diaguita, todos los sistemas interuniversitarios, que más que nada son para... Perdón, Sistema de Información Universitaria. Sistema de Información Universitaria, perdón. No, no, yo lo dije mal, no me acordaba cómo eran las islas. Ah, perdón. Ah, el Diaguita, el Pilagá, son todos lugares a los que puede acceder el gobierno nacional y ver qué está haciendo la universidad. El Guaraní es únicamente de estudiantes, pero todos los demás son para no docentes, docentes y demás que, por ejemplo, para mover, no mover la plata, pero donde están las facturaciones y demás, están en los sistemas informativos universitarios. Sí, Sistema Informativo Universitario. Está todo ahí, o sea, está toda la data. Después, obviamente, el gobierno tiene el derecho a hacer auditorías desde ya. Sí, y las universidades tienen la obligación de presentar. Es una cuestión, digo, porque después siempre es lo mismo, ¿no? No se dejan auditar, dicen de todo lo que les parece que está mal. Y en general las puertas están bastante abiertas para las auditorías. El tema es que no se las quiere hacer porque, al revés, demostrarían que se necesita más plata y no menos para sostener semejantes estructuras como, por ejemplo, el sistema universitario argentino. Bueno, después habla de que el 21,8% de los estudiantes de medicina en universidades públicas son extranjeros. A chequear ese dato mal. A chequear el dato primero. Segundo, si la universidad es gratuita para extranjeros. Claro. Bueno, podés decir, se están quejando al pedo porque gastan plata en extranjeros. El sistema argentino es accesible y público. Y aparte, ¿costo de financiar carreras de medicina para extranjeros? O sea, ¿qué tanto puede salir? Y aparte, de medicina. De medicina. Reencontra específico. O sea, si sos un extranjero en social y no molestás. Bueno, muy enroscados los datos del gobierno. Para justificar esto, pues el 60% no son alumnos universitarios regulares. El 38% no tiene información clara sobre la sociedad académica. ¿Qué es no tener información clara? O sea, ¿cómo lo sacás ese dato? Es imposible. Y aparte, lo decíamos acá. Hay muchos datos que se cruzan para cómo se recibe el presupuesto en las universidades. No es solamente por cantidad de alumnos regulares. También tiene que ver los egresados, los graduados, el índice de ingresantes, la composición demográfica y la cantidad de estudiantes que entran y salen en la historia, la trayectoria de esas facultades. Hay un montón de datos que hacen a cuánto se destina para cada una de las universidades nacionales en este caso. Lejos están de esto. Bueno, después otro de los datos raros que agrega el gobierno para justificar y para acusar de política la movilización de hoy. Dice, 61% de los estudiantes de la UBA tienen padres con educación superior completa. En ese sentido, yo me quería detener un poquito. Sí, detenete porque es un dato complejo de entender por qué está ahí, como justificativo. Uno, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, quizás la de Córdoba, son universidades muy tradicionales en las que existe eso. Que haya muchos padres con educación superior completa. El 61% habla de la Universidad de Buenos Aires. Son más o menos 2.162.000 a datos del año 2022 los estudiantes universitarios. La UBA tiene 300.000. Es decir, no representa ni el 15% del estudiantado universitario a nivel general. Si pensamos en las tres universidades que le siguen, que son Córdoba, La Plata y la UTN, ya superan en estudiantes a la Universidad de Buenos Aires. Es decir, ya hablar de la UBA para hablar de las universidades en su conjunto... Es una falsedad. Es una falsedad, porque no representa nada. Y aparte, la cuestión demográfica del Gran Buenos Aires en general. Porque uno puede decir, bueno, la UBA tiene el 60% de estudiantes. Y todas las universidades del Gran Buenos Aires, ¿cuánto tienen? Ratifica la gran idea kirchnerista de crear universidades para que acceda a gente que nunca... O sea, que acceda justamente al pueblo que nunca había podido acceder a la universidad. Porque si uno va al Arturo Jauretche, si uno va a la de Avellaneda, si uno va a la de 3 de Febrero, si uno va a la de Morón, a la que fuera, dentro del cronograma valerense... A la de Quilmes, a cualquiera. La gran mayoría... Te diría que es mucho mayor el número de primeros universitarios. Te diría que... Mucho mayor. Más del 80% probablemente. No tenemos ese dato, pero digo, ponele que ese dato sea cierto, ¿no? Porque siempre con este BN los datos hay que ver realmente si después son ciertos o no. Pero es un dato, ponele, que puede representar a una realidad. Es una realidad muy, muy sesgada. Es decir, está hablando de ni el 15% de los estudiantes de la universidad. Cuando está hablando de un problema grande de las universidades, digamos, decide tomar menos del 15% en un lugar específico del país para... En este caso, digo, quizás el dato puede ser cierto, pero estás hablando de algo que en realidad no está sucediendo, ¿no? Y si sucede, uno lo que tiene que hacer es cambiarlo, ¿no? Es decir, ah, en realidad, como son todos hijos de universitarios, se lo pueden pagar. Tengo un dato. Sí. Que es mayor todavía del que estábamos diciendo nosotros. Dale. En este año, en mayo, 3 de mayo del 2024, en una conversación entre el rector de la Universidad de San Martín y el vice-rector de la Universidad Nacional de Burlingham, o sea, justamente dos universidades... Sí, de zona o a oeste del conurbano. Así es. En una conversación que tuvieron en la Feria del Libro, marcaban justamente este dato de que cerca del 90% de los estudiantes son primera generación en sus familias en acceder a la universidad. Y además, de ese 90, el 60% son hijos de al menos un padre sin siquiera secundario completo. Claro. Y el 30% de los estudiantes son de familias donde ninguno terminó ni siquiera la secundaria. O sea, justamente lo que hace el dato que agrega Capital Humano y lo que contrarrestan estos datos es decir, bueno, seguimos necesitando cada vez mejores condiciones de vida para que más personas puedan acceder a la universidad. Y todavía quedan un montón de generaciones que son primera en acceder a la Universidad Argentina y que eso no significa, por el contrario, porque ¿qué dice el comunicado de Capital Humano en ese punto? Dice, las universidades públicas reflejan profundas disparidades sociales, ya que el 61,2% de los estudiantes de la UBA provienen de familias con educación superior completa, financiando así la educación de sectores privilegiados con recursos destinados a los más vulnerables. Claro, es que ahí está la construcción. La construcción también de pensar que alguien por tener un título superior ya es un privilegiado. No, un privilegiado que va a tener plata para bancarle a sus hijos educación privada, por ejemplo, lo cual es una rotunda falsedad. Ya lo ves con los sueldos de los docentes universitarios, ¿no? O sea, es una rotunda falsedad. Pero además parte de la idea de decir, como son hijos de universitarios, se les está pagando y se les está usando la plata a los más vulnerables. Por el contrario, lo que ratifica los datos verdaderos... Y aparte, después todo lo que hacen no ayuda nunca a los más vulnerables. Nunca, no hay ninguna cosa que estén haciendo. Porque yo, en todo caso, si fuera un gobierno que fuera realmente así, te digo, bueno, está bien, sos un pelotudo, pero al menos sos consecuente con tu palabra. Sí. No lo sos, al contrario, estás beneficiando a todos los sectores menos a los más vulnerables. En realidad, mentira, no estás beneficiando a casi ningún sector. No, de la Argentina no. Pero a los más vulnerables son los que más le estás pegando. El tema es que, bueno, también venían muy golpeados, quizás no se nota tanto, como la clase media, que sí estaba un poco más cuidada. Vamos a ir, ya que dijiste golpeados, vamos a ir a la otra parte de este gobierno. Ya que estábamos hablando de capital humano, vamos a ir al otro ministerio de golpeadores seriales, es decir, el Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, que la noche de ayer estaba tirando un par de amenazas para quienes vamos a asistir a la movilización de hoy. La vamos a escuchar. En esta situación, nosotros estábamos en una situación de tranquilidad, con alumnos, con profesores, con decanos que podían participar, y ahora estamos en una situación en la que nuestras precauciones van a ser mucho más grandes, porque todos los que puede traer este señor, ¿con qué van a venir? Con bengala, con piedra, con monotón, con todo. El bordo, el mortero. La verdad es que, digamos, hemos cambiado el día de hoy, yo venía recién hablando con la Secretaría de Seguridad, hemos cambiado el protocolo que íbamos a utilizar a partir de esta situación de todos estos grupos, ¿qué van a venir? ¿A preparar el golpe que están preparando para noviembre y diciembre? ¿Un golpe? No, un golpecito, porque no van a poder, digamos. Esto es todo piripiri. Ah, bueno, me llegó un mensaje justo. Es un golpecito. Primero, es un golpecito. La gravedad, ¿no? De acusar primero que alguien está preparando un golpe de estado para diciembre, después achicarlo a golpecito. Sí, porque no van a poder, es un golpecito. Primero eso, pero saquemos eso y hablemos de la amenaza para el día de hoy. ¿Qué dice Patricia Bullrich anoche en TN? Bueno, que van a redoblarse las precauciones ante la convocatoria de muchos grupos, como Cristina Fernández de Kirchner, la Cámpora y los sindicatos. Claro. Ese es el planteo del gobierno en general. Están diciendo que es una marcha política y le contestamos, sí, literalmente es una marcha política, porque ellos están aplicando una política de hambre y nosotros decimos, y una política de arancelamiento y privatización de las universidades públicas y de desguace. Nosotros decimos, no queremos eso. Entonces, sí, literalmente es una marcha política. Después la adherencia, la adhesión que tengan sindicatos, que tengan figuras políticas, que tengan organizaciones políticas, tienen que ver con un proyecto de país, no con que, y no le quita peso y no le quita valor al motivo en sí generalizado de la movilización, que es la defensa de la universidad pública gratuita y de calidad. Bueno, me dio miedo, yo no creo que tenga mucha repercusión. Ellos mismos, en este mismo video, que si continúa, Johnny Viale le dice, sí, esto está haciendo que se bajen un montón de estudiantes. Yo me permito dudar. Obviamente la amenaza latente de que se reprima está, porque han reprimido en muchísimas manifestaciones populares de este tiempo, porque no se bancan que el pueblo no esté de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Yo creo que la masividad y los niveles altos de organización que están pensando para esta movilización van a poder evitar, por eso siempre insistimos en que movilicen con gente, que salgan con grupos. De hecho, alguien, ya lo digo ahora también, si alguien está trabajando y tiene que salir después del mediodía, que nos escriba un mensaje al número de WhatsApp de la radio o a cualquiera de nosotros y puede salir con nosotros que vamos a estar saliendo después del programa. Pero, o sea, no ir solos, no volverse solos y demás, porque obviamente el antecedente de la ley de bases está. Esa cacería posterior a la ley de bases, incluso en una movilización masiva está. Pero no creo que logren desinflarla. No, eso seguro que no. Y suena bastante como un grito desesperado. Es un grito desesperado, ya lo habían hecho, te acordás, en la marcha pasada. También sucede que cuando los gobiernos empiezan a pegarle tan rápidamente a los jubilados y a los estudiantes, o sea, cuando ya el gobierno le está pegando a los jubilados y estudiantes, es un gran problema. Ya a los jubilados le está pegando, a los estudiantes todavía no. No pasó un año de gobierno, ¿no? Es como, bueno, me parece bastante consecuente con lo que está sucediendo en la realidad. Habrá que ver que el sintoma, más allá de decir pegarle a los estudiantes, son demasiados, ¿no? Es como muy difícil pensar que puedan realmente detener una marcha con estos números, digamos, con estos números de convocatoria y de movilización y demás, y de aceptación mediática y social de la gente, ¿no? Sí, veremos a qué está dispuesto el gobierno, porque siempre medio que, o sea, es todo impredecible hasta saber, porque me parece que con la ley Bases muchos pensábamos que no iban a ser así los días siguientes. Y menos las detenciones de meses, ¿no? No, meses y el nivel de arbitrariedad y de cacería posterior a la movilización, por eso es tan importante ir y volver organizadas. Y también, por eso, no sé si tenemos la placa, la mandé recién, no me maten, porque me la mandaron recién, pero también algunos números de contacto para llamar si llegan a tener al claro algún tipo de detención, llegan a ver la detención o lo que sea, de parte de la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, cualquier cosa pueden escribir a los números de Correpi, de la KDH, KDEP, CET Autónoma, APDH, el CELS, ACBI, de ACBI, obviamente, compañero nuestro, les pasamos el número, tomen nota, 1146-73-1824 o 1159-36-4304, no solamente por detenciones, digo, un policía le pega a un pibe, una piba, una abuela, un abuelo, a un manifestante, a quien sea, también acercarse, llamar esos números y la policía está provocando y demás, porque también no solo es importante estar atentos con equipos de abogados a ese tipo de prácticas por fuera de las leyes, sino que además el registro que se hace de los ataques y de las investigaciones del gobierno, ahí está, también es importante tenerla en cuenta, digo, por ejemplo, el trabajo que hace ACBI como Observadores de Derechos Humanos, en una de las últimas movilizaciones de jubilados permitió saber que voluntariamente un policía le había tirado gas pimienta en la cara a una nena, sin ese video, tranquilamente, la policía de Patricia Bullrich podría haber salido diciendo no fuimos nosotros, fueron entre ellos, que es lo que intentan instalar. Fue culpa de la madre. Claro, ¿cómo vas a llevar a una piba una marcha? O sea, el policía lo hizo, pero en realidad fue culpa de la madre. Bueno, eso se pudo desmentir porque hay organizaciones... No del padre jamás. Porque hay organizaciones que estaban ahí observando, mirando y cuidando, obviamente, a cada uno de los y las manifestantes. Bueno, en este caso es lo mismo. Bueno, estén atentos, vayan a organizar, devuelvan a organizar y vayan. Lo principal, lo primero y lo principal, ir en contra, como decíamos, del veto a la ley de financiamiento universitario, pero además en contra del desguace que se habilita en el presupuesto 2025 y de toda la embestida discursiva e ideológica del Gobierno Nacional contra la Universidad Pública. Sí, los esperamos a todos. Obviamente nosotros vamos a estar ahí haciendo la cobertura y demás. También el día de mañana, obviamente, vamos a desaznar un poco todo lo que va a ser el día de hoy en lo que parece ser otra marcha histórica política, como todas las marchas, como en realidad casi todo acto cívico que uno haga en sociedad es un acto político, defendiendo entonces nuestra universidad nacional gratuita, pública y de calidad. Perfecto. Bueno, esto es un poco de lo que se viene hasta acá. Sí, sí. Hasta acá, bueno, bien, con la marcha federal universitaria del día de hoy. En un ratito igual lo vamos a retomar porque vamos a continuar con este tema y porque es el tema del día claramente y acá gran parte de nosotros formamos parte de esta universidad, que literalmente por eso existe trinchera. Así que, entre otras cosas. Todos, ¿no? Sí. Por lo menos de los que estamos acá. Sí. Sí. El red, yo quiero decirlo, hay un equipo de trinchera que está en este momento yendo a la movilización. Claro, claro. Muchos compañeros que ya están también yendo a movilizarse. Estamos con equipo reducido, pero infaltable. Así que no se queden del otro lado. Le mandamos un saludo a Enrique Garay, que mandaba saludos desde México. Saludos, Enrique. Esperemos que esté contento con la asunción de Claudia Sheinbaum en el día de ayer. Muy emocionante.